Cartopel. ¿Sabes cómo se fabrican los empaques de cartón corrugado encargados de que un producto llegue perfecto a su destino? Cartopel, una de las empresas líderes en el país, nos abre sus puertas. El proceso comienza seleccionando cuidadosamente los materiales, buscando la combinación perfecta de resistencia y ligereza para garantizar la calidad de cada lámina. A través de un proceso de corrugación preciso, se da forma a las ondulaciones que fortalecerán la estructura del cartón, proporcionando una solidez excepcional. Con técnicas avanzadas de pegado y prensado, se asegura que cada capa trabaje en armonía, maximizando su fortaleza y la capacidad de carga. Con maquinaria de última generación, cada lámina se corta y se conforma con precisión milimétrica, garantizando dimensiones uniformes y facilidad en el manejo. El compromiso de Cartopel con la sostenibilidad se refleja en el diseño de empaques eficientes, minimizando residuos y optimizando los recursos en cada parte del proceso. Cada lote pasa a rigurosas pruebas de calidad para garantizar que el cartón cumpla con los estándares más exigentes, resistiendo condiciones adversas hasta su destino final. El cartón corrugado, un diseño que resiste el paso del tiempo y protege lo que más valoras.